¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos a nuestros titulares de hoy. Heriberto Valdés y Stilmer Reyes, condenados a más de 100 años por delitos contra deberes de la humanidad, en caso, se pulsaron. Procuraduría de los Derechos Humanos aborda los conceptos y el trato a personas de la diversidad sexual. Tras monitoreo, PDH concluye que entre abril y mayo el sistema de hospitales públicos podría colapsar por falta de recursos. En internacionales, congresistas demócratas presentan proyecto de ley que promete ayudar a niños y jóvenes que cruzan solos la frontera. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Esta madrugada se registró un incendio en un asentamiento ubicado en la zona 7 capitalina. El siniestro causó daños materiales. Bomberos voluntarios sofocaron las llamas de un incendio que se registró en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en el asentamiento Josué 1-9, en zona 7 capitalina. El siniestro dejó como saldo únicamente pérdidas materiales. Ocurrió en el lote 82 de la Manzana 3 en la colonia Josué 1-9, zona número 7, lugar a donde llegaron bomberos voluntarios en las primeras horas del día de hoy, ya que por causas que se desconocen ocurrió un incendio estructural, el cual consumió la vivienda del señor Mario Alonso, de 52 años de edad, quien dijo que sus pérdidas ascendían a 120 mil quetzales, tomando en cuenta que las llamas alcanzaron la estructura de dos vehículos tipo sedán que se encontraban en el garage de esta vivienda. ¿Aproximadamente cuántos galones se utilizaron para apagar este incendio? Fueron aproximadamente 4 mil galones de agua los que se utilizaron, se lanzaron a presión para poder sofocar las llamas y de esta manera evitar que el fuego se propagara a las casas vecinas. Se desconocen las causas que originaron el incendio. Aparentemente fue un cortocircuito. En el interior de la vivienda se encontraban dos vehículos que sufrieron graves daños. Para TN23, Deni Zacarías y Julio Hernández. Cuerpos de Socorro rescataron con vida a una persona de la tercera edad quien permanecía desaparecida desde que salió en busca de leña en la comunidad de Palencia. Un hombre de 75 años que descendió a un río ubicado en la aldea La Cebadilla, municipio de Palencia, para recolectar leña, fue rescatado por bomberos municipales departamentales tras sufrir una fractura y no poder regresar a su vivienda que se encontraba aproximadamente a tres kilómetros de donde ocurrió el incidente. Según los socorristas, la persona llevaba tres días desaparecida y se encontraba en estado delicado. Los familiares alertaron sobre la desaparición del adulto mayor. Se efectuaron varios rastreos en la zona y fue hasta la mañana de este viernes que fue localizado. Acudimos al llamado de emergencia en donde una persona estaba desaparecida de hace tres días. Resulta que al llegar al lugar era afirmativo. Tuvimos que descender a un lugar de aproximadamente mil metros, en una cercanía de la aldea, aproximadamente tres kilómetros de la aldea, en donde estaba una persona de sexo masculino, respondía al nombre de don Héctor González. Esta persona fue estabilizada en el lugar, presentaba una fractura en la extremidad superior izquierda, fractura expuesta de cúbito, tenía tres días de estar en el lugar. Orlando González fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, según indicaron los bomberos. Al lugar donde fue localizado era imposible ingresar en vehículo, por lo que la unidad de rescate descendió con equipo especial para auxiliar a la víctima. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y la cartera de ambiente dará a conocer un monitoreo del avance del fenómeno del niño, con el objetivo de crear estrategias de atención ante los posibles daños que podría provocar. Con el fin de crear estrategias de atención ante los daños que provocará la sequía prolongada, la cartera de ambiente dará a conocer a otras instancias un monitoreo del avance del fenómeno del niño. Este se cataloga como el más catastrófico de la última década. El inicio de la época lluviosa en junio próximo, inundaciones y daños en cultivos son aspectos que se incluyen en el informe. Bueno, digamos, ahorita estamos nosotros en la elaboración justamente de un sistema nacional para integrar información relacionada especialmente a cambio climático. Y por supuesto, aquí hay una serie de competencias, digamos, en el tema, institucionalmente hablando, y están involucradas la mayoría de las instituciones, y además es una prioridad de Estado. El impacto especialmente producido por el fenómeno del niño definitivamente va a tener algunas consecuencias en el país porque se ha estado acentuando en los últimos años. Vamos a tener una canícula extendida que probablemente las primeras lluvias en algunas partes del país se empiecen a manifestar las primeras semanas de junio. Esto obviamente va a alterar el ciclo normal, digamos, en la mayoría de los principales cultivos, y obviamente el impacto lo vamos a estar viendo a finales de año por el tema de la pérdida de cosechas. La región oriental será la más afectada, según proyecciones. Digamos, la región más afectada tradicionalmente por este tipo de alteración es el corredor semiseco, que es básicamente la región que ocupa los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, el Progreso y parte de la Baja Verapaz. Continuamos con las noticias. Gracias, la Procuraduría de los Derechos Humanos abordó los conceptos y el trato a las personas de la diversidad sexual. Gabriela Tuch, defensora de la diversidad sexual de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que en el país aún se tiene cierto rezago en el tema de respeto a estas personas. Tuch agregó que este es un segmento altamente vulnerable en relación a sus derechos, concepto y forma de referirse a ellos. Con el fin de contener este matiz de discriminación, se han tenido acercamientos con diversos sectores de la sociedad y entidades estatales, brindando capacitaciones en los procesos de atención. Estamos trabajando justamente para la promoción del respeto y la no discriminación de las personas de la diversidad sexual, identificándoles como poblaciones en especial riesgo de vulneración de sus derechos a consecuencia de su orientación o su identidad de género. Afortunadamente, derivado del mandato de la institución, hemos realizado diferentes procesos de coordinación con instancias del Estado. Parte del proceso incluye al personal del Registro Nacional de las Personas, quienes han sido capacitados para la atención adecuada de las personas de la diversidad sexual. El Registro Nacional de las Personas realiza una modificación al protocolo de atención a usuarios y a usuarias del RENAP para promover que los registradores civiles y los operadores registrales puedan respetar la orientación sexual y la identidad de género de las personas cuando realizan el trámite del DPI. Esto quiere decir que la imagen con la cual yo me presente, pues no tiene necesariamente tener relación con el sexo biológico con el cual yo he nacido y esto se debe de respetar en mi documento personal de identidad. En el caso de las personas trans, pues el cambio de sexo no es un procedimiento que está regulado en nuestra ley guatemalteca, pero lo que se ha promovido es que la imagen con la que se presenta la persona sea respetada en el trámite del mismo. También las personas trans pueden realizarse el cambio de nombre ya que la ley no es prohibitivo y no restringe el nombre con el cual yo debo de llamarme y en tanto de ello, pues hemos promovido que las personas trans puedan sacar su documento personal de identidad, puedan realizarse su cambio de nombre y que estos sean acorde a la identidad de género con la cual se identifican. Pacientes con enfermedades crónicas acudieron al Congreso de la República para denunciar la falta de atención e insumos para su tratamiento. A raíz de los problemas que mantienen pacientes con enfermedades terminales por falta de medicamentos en el Seguro Social, familiares y pacientes llegaron al Congreso de la República para solicitarle a diputados intervenir y que se les pueda atender debido a que algunos tienen más de dos semanas de no recibir medicamentos y su salud se complica. De continuar, la falta de insumos podría provocar la muerte de los enfermos renales y portadores de VIH SIDA. El representante legal de estas personas indicó que no descartan sostener una reunión con la Junta Directiva del ICCS para agilizar la entrega de insumos. Solo este año van aproximadamente 383 demandas por falta de abastecimiento en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sabemos que se están muriendo cerca de 20 personas diarias por malos tratamientos de diálisis. Y me alegra que el Congreso haya tomado esa decisión, aunque también tenemos una agenda de reivindicaciones frente al Congreso. 16 hospitales del país fueron supervisados por la Procuraduría de los Derechos Humanos. La situación es preocupante debido a la falta de insumos y medicamentos. Como lamentable define la situación del sistema de salud pública, la jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón. Esto después de realizar un monitoreo en 16 nosocomios del país. Calderón considera que ante la falta de medicamentos e insumos, si las autoridades no accionan de forma adecuada y no simplemente buscando donaciones, entre abril y mayo el sistema de hospitales públicos podría colapsar. Lamentablemente para el tema de salud pública las acciones de las autoridades siguen siendo lentas. Hemos visto mucha pasividad en el tema tomando en cuenta que el escenario sigue siendo un escenario en el cual nos encontramos sumergidos en una crisis. Esperamos más acciones, no solo relacionadas con el tema de donaciones, sino acciones puntuales sobre cómo se va a encarar la situación tan dramática que estamos enfrentando. Con lo cual la crisis se ha agudizado en los últimos dos, dejando como evidencia que no es prioridad de estas autoridades, ni de las que entregaron los cargos, que la situación mejore y que el sistema sea reorientado y reestructurado. Según información que le han trasladado a ustedes, ¿qué porcentaje de abastecimiento o desabastecimiento se tiene en la red hospitalaria? Esta semana acabamos de terminar un monitoreo que duró alrededor de tres semanas, en donde cubrimos alrededor de 16 hospitales. Lamentablemente la situación sigue siendo muy crítica, resaltando que los niveles de abastecimiento en material y en medicamentos oscilan entre 60 algunos y entre 70% en otros. Sin embargo, el presupuesto que fue asignado para este año es menor al del año pasado, alrededor de un 50%, lo que evidencia que si no se toman acciones inmediatas, entre el mes de abril y mayo podríamos tener nuevamente un colapso. Y la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la orden girada al Ejecutivo para abastecer la red hospitalaria fue bien vista por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la orden que se gira al Ejecutivo para que se abastezca la red hospitalaria nacional. Miembros del ente internacional dicen que es necesario proteger el derecho a la salud y la vida de los guatemaltecos. Bueno, desde luego esas son las típicas decisiones que tiene que tomar una Corte de Constitucionalidad o por lo menos que toma una Corte de Constitucionalidad. Son decisiones importantes que justamente como en este caso tocan la necesidad básica de las personas. En ese sentido pues es por eso que reiteramos una vez más la importancia que la ciudadanía se apropie de este proceso porque las decisiones de la Corte no son aisladas de la ciudadanía sino que tocan y son decisiones que llegan a beneficiar o no parte de la población. El contenido del Código Guatemalteco de Migración, el cual busca ser aprobado por el Congreso de la República, fue socializado por la Comisión del Migrante con diversos sectores. La Comisión del Migrante socializó a diversos sectores el contenido del Código Guatemalteco de Migración, el cual busca ser aprobado por el Congreso. La iniciativa de ley incluye la creación del Instituto Guatemalteco de Migración que podría mejorar la atención de con nacionales que son víctimas de la red de trata. El tema más importante es la creación del Instituto Guatemalteco de Migración. Eso va, ya no vela solo por los flujos migratorios, sino que ya vela por el origen, destino, tránsito y retorno. Son los temas más importantes. Contempla las cuatro variables migratorias que no está contemplado en la ley actual, que es el Decreto 95-98, que solo contempla las entradas y salidas de los flujos migratorios. Especialmente con el tema de los grupos tratantes, ¿cómo se estaría mejorando o va tratando? Definitivamente contempla un tema de la famosa ley anticoyote. Está contemplado que esas estructuras realmente no tienen que existir. Eso sí es un hecho. Y eso sigue adelante, eso sí está plasmado en el código. Y no lo podemos quitar definitivamente porque estas son estructuras de crimen organizado, crimen transnacional que trafican con la gente y se hacen velar de nuestros migrantes para pasar droga, armas y efectivo. En este momento existe una gran intervención de parte de gobernación y sabemos que es importante el tema de gobernación, pero lo ha manejado más en el tema de la seguridad nacional, no en un tema de derechos humanos. Y es justamente ahí donde existe el fuerte énfasis, donde los derechos humanos de las personas van a ser respetados más. Y la creación de un banco de datos de ADN con el fin de identificar los restos de más de 400 personas que fueron localizadas en una fosa en el rancho El Limón en México es lo solicitado por Conamigua. Autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, solicitaron a autoridades consulares mexicanas y nacionales la creación inmediata de un banco de datos de ADN con el fin de identificar los restos de más de 400 personas que fueron localizadas en una fosa en el rancho El Limón, ubicado en Taliscollán, Veracruz. Se sospecha que en dicho sector se encuentren osamentas de decenas de con nacionales. Hicimos una solicitud para crear un banco de datos para que sea cruzado con el banco de datos de personas desaparecidas. Por el perfil de este hecho podríamos decir que sí pueden haber personas centroamericanas y obviamente pues guatemaltecas. Lo que hay que darle es seguimiento a este tema. En México no solo han encontrado una fosa, sino que varias. Antes todavía se podrían identificar ciertos cadáveres, pero ahora se toman el trabajo, el crimen organizado, de calcinar para que se encuentren la menor cantidad de pruebas posible. Pero la matanza de Tamaulipas llegó hasta dos años. El reconocimiento, o sea, son procesos que no son de la noche a la mañana. Y la reciente aprobación de la Ley Emergente del Empleo no es suficiente para generación y desarrollo del mismo, aseguran representantes de Naciones Unidas. Representantes de Naciones Unidas dicen que la aprobación de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo no es suficiente para generar desarrollo y equidad. La apuesta a normativas que incluyan a todos los sectores productivos, clases sociales y remuneraciones adecuadas son necesarias en Guatemala. No será suficiente, obviamente. Y como digo, hay que repensar de verdad el modelo económico de desarrollo del país. Y es eso el problema. Y ahora no se ha repensado este modelo de desarrollo, porque de una cierta manera quizás no se quiere cambiar las bases de un estatuto que está beneficioso por unos y no por otros. Siempre se aplican a ciertos sectores o además había propuestas también que eran muy, vamos a decir, limitantes en términos de salario, etc. Entonces nos parece que estas medidas son media medidas. De regreso con la información, ya escuche usted a 120 y 240 años de prisión, fueron condenados los dos militares retirados al ser encontrados culpables del delito de desaparición forzada y por el asesinato de una mujer y sus dos hijas. Los integrantes del Tribunal A de Mayor Riesgo, Yasmín Barrios, Patricia Bustamante y Gervis Cical sentenciaron a 120 años de cárcel al coronel retirado Stimel Reyes-Girón por delitos de lesa humanidad y el asesinato de una mujer y sus dos hijas. Asimismo, el tribunal sentenció al excomisionado militar Heriberto Valdés a 240 años de prisión por delitos de lesa humanidad y la desaparición forzada de siete integrantes de una familia. La jueza Barrios, en la lectura de sentencia, dijo que las declaraciones de las víctimas y peritajes establecieron hechos de esclavitud doméstica y abusos que cometieron soldados del ejército que estuvieron bajo el mando de los acusados. El abogado defensor de Reyes, Moisés Galindo, dijo que hay acciones legales pendientes por resolver, las cuales anularán la sentencia que metió el tribunal. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales. Y dio inicio el juicio en contra de cuatro exintegrantes de la unidad élite Lobos de la Policía Nacional Civil, señalados de los delitos de robo agravado y abuso de autoridad. En el Tribunal Quinto de lo Penal inició el juicio en contra de cuatro exintegrantes de la unidad élite Lobos de la Policía Nacional Civil por los delitos de robo agravado y abuso de autoridad. Según la investigación del Ministerio Público, los acusados participaron en el robo de un vehículo el 30 de mayo de 2015 en Ruta al Atlántico. A dos personas que procedían de traer un vehículo desde Puerto Barrios, el cual venía consignado a su nombre, a la aduana de Puerto Barrios y Zaval, en el kilómetro 9.5 los acusados con uniformes y representando a la autoridad le hacen la parada a dicho automotor. La función de los procesados como integrantes de la institución policial fue custodiar el vehículo que se utilizó en el lecho y el automotor robado. Ellos, los agentes de la Policía Nacional Civil, miembros del grupo Lobos o conocidos comúnmente como CRIL, custodian este vehículo Nissan Murano que acababan de desapoderar hasta más o menos el bulevar Las Bugambilias, en la zona 18. Hechos y circunstancias que quedarán demostrados, honorable juzgador, al ver los fotogramas, el seguimiento y la secuencia de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en toda la ruta a la Atlántica. El abogado defensor Gustavo Arbizú aseguró que en el juicio y con la recepción de las pruebas, se demostrará la inocencia de sus patrocinados. La defensa técnica, honorable juzgador, demostrará a este tribunal y al Ministerio Público que mis patrocinados no son responsables de los delitos que se le está imputando, en este caso por los que se le está acusando. Por el robo del vehículo en ruta al Atlántico, hecho registrado el 30 de mayo de 2015, está pendiente la captura de una persona. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Alex Álvarez y Hugo Morales. 28 y 50 años de prisión solicitó el Ministerio Público en contra de exagentes de la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público solicitó a los y la jueza tribunal se de mayor riesgo 28 y 50 años de cárcel en contra de los exagentes de la Policía Nacional Civil, Oberner Filomeno Alfaro Martínez y César Augusto Castillo Recinos, por su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro exmiembros de la División Especializada en Investigación Criminal en el 2012. Al acusado Oberner Filomeno Alfaro Martínez, 23 años de prisión por los delitos de robo agravado y asociación ilícita, se condene a la pena de ocho años de prisión por el tipo penal de asociación ilícita y 15 años por la comisión del tipo penal de robo agravado. Tomando en cuenta para estos efectos, para estos casos, las circunstancias agravantes que estipula el artículo 28 del Código Penal, la pena deberá ser aumentada en una cuarta parte El abogado defensor Eddie Herrera cuestionó la petición del fiscal del caso respecto a condenar su patrocinado por robo de un dinero, el cual fue producto de una supuesta negociación para la compra de drogas que realizaron los investigadores desaparecidos. No existe agravio y no existe agraviado. Si ustedes analizan, respetables juzgadores, ese hecho que se le imputa a mi patrocinado, dentro de toda esa relación clara, precisa y circunstanciada, no existe el agravio que se ha cometido producto de esa acción ilícita. Si ustedes analizan todo el hecho descripto en la acusación, el Ministerio Público en forma generalizada se refiere que mi patrocinado conformando una organización criminal con todas las personas que se describen en la misma, sustrajo dinero y en toda la relación se refieren a un dinero, a un dinero y a un dinero. Lo repiten como tres, cuatro ocasiones dentro del hecho. No se ha demostrado si mi patrocinado, con el apoyo de aquellas personas que trágicamente hasta la fecha se encuentran desaparecidas, sustrajo 50 mil quetzales. Los y la jueza del tribunal, después de escuchar las conclusiones del Ministerio Público y los abogados defensores, resolvieron que finalizarán el juicio el miércoles 2 de marzo, cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. Que 17 sindicados de haber integrado una red que operó a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, queden ligados a proceso, es lo que solicita el MP y la CICIG. El Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y querellantes solicitaron al juez segundo de lo penal, Miel Ángel Gálvez, ligar a proceso a 17 sindicados, acusados de haber integrado una red criminal que operó a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. Según la pesquisa del MP, los sindicados buscaron favorecer a la empresa Acero de Guatemala con el cierre de tres denuncias por incumplir con sus obligaciones fiscales. La entidad comercial debía cancelar 255 millones de quetzales por irregularidades que se detectaron en las auditorías respectivas. En un segundo evento ilícito, el MP sostiene que los sindicados buscaron que Acero de Guatemala recuperara 11 millones de quetzales de crédito fiscal de forma ilegal. El juzgador Gálvez la próxima semana resolverá si acepta, modifica o rechaza la petición del ente acusador y querellantes de ligar a proceso a los sindicados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó que durante el proceso de elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad se mantenga la transparencia. Que se mantenga la transparencia en el proceso de elección a magistrados a la Corte de Constitucionalidad y se dé a conocer a la población los perfiles de los candidatos. Son recomendaciones que realizaron miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por aparte, CICIG insta que prevalezca la lucha contra la corrupción y se tome en cuenta personas capaces, idóneas y honorables. Y no solo se trata de que haya acceso de los distintos grupos que tengan interés en así hacerlo, de la sociedad civil, de los grupos expertos, de las instancias académicas. No solo eso, no solo se trata del acceso. También una de las mejores prácticas tiene que ver, por ejemplo, con la presentación y manifestación pública de los candidatos. ¿Quién es quién? También tiene que haber tiempo razonable para observaciones. E inclusive, por ejemplo, ha habido algunos casos muy interesantes. Platicábamos algún ejemplo en Honduras. Hubo candidatos, por ejemplo, que fueron inhabilitados porque tenían en su contra sentencias de violencia intrafamiliar. Que se seleccione efectivamente, como hemos insistido, de acuerdo con la constitución política de Guatemala, a los más idóneos, más capaces y de reconocida honorabilidad. Por eso hemos insistido que este es un proceso definitivo para el futuro del país. La consolidación de los logros que se empezaron a obtener el año pasado por la justicia en la lucha contra la impunidad y en la lucha contra la corrupción. Solo puede obtenerse esa consolidación si existe una corte de constitucionalidad realmente independiente, comprometida con el respeto a la constitución. Por aparte, autoridades de la Oficina del Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dicen que mantendrán su apoyo a la CC en la próxima gestión. Pues nosotros tenemos un convenio ya desde hace prácticamente dos periodos de corte constitucional. La oficina firmó un convenio y seguimos, digamos, haciendo jornada de capacitación, coletrados, reuniones con magistrados y magistradas para que, digamos, el tema de derechos humanos sea siempre presente a la resolución. Concluimos.